En el año 2000, una pareja, Candelaria y Germán, decidieron hacer un viajecito. Un viajecito de seis meses, llegar hasta Alaska, hacer una experiencia de vida diferente. Hubo algunos cambios, porque ese viajecito de seis meses duró 22 años. Así que imagínense que en 22 años hubo un montón de cambios. Por ejemplo, hay un cuadro que ellos mismos han elaborado en la comparación desde que arrancaron hasta ahora, y es genial. Arrancaron siendo pareja, Germán y Candelaria. Volvieron siendo seis, una familia de seis. Tiempo estimado, seis meses. Regresaron después de 22 años. El destino era llegar hasta Alaska. Volvieron con cinco continentes recorridos. La idea era recorrer 15 países. Recorrieron 102 países. Bueno, una locura este sueño de la familia Zapp. Vamos a charlar con Germán. Le vamos a dar la bienvenida, que es el padre de toda la familia. ¿Cómo estás? Germán, qué historión la de ustedes. Maravilloso. Sí, salió mucho mejor de lo que imaginábamos. Nunca imaginamos que el mundo iba a ser tan increíble, tan maravilloso, porque nosotros ni siquiera estábamos preparados para llegar a Alaska, pero parece que el mundo estaba preparado para ser parte de nuestro sueño. No, es muy loco. Contame, por favor, cómo surgió esta idea. ¿Y cómo fue? Iniciaron un viajecito y llegaron 22 años. Es toda una vida que se la pasaron viajando. Sí, y los mejores 22 años de nuestra vida en los que nos fuimos casi sin nada de dinero, con un auto que era re viejo, que no sabíamos nada de mecánica y que no podíamos cargar mucho, porque como se fue, iba sumando gente para poder meter esa gente que eran nuestros hijos, todos teníamos que sacar cosas, así que fue el viaje de vida con menos cosas en nuestra vida y además el más lindo. Y salió de un sueño, un sueño que éramos chiquititos. A Cándela conozco que tiene 8 y cuando cumplió 14 nos pusimos de novio y siempre, de los 10 años de novio, soñando que cuando nos casemos nos vamos de viaje, cuando nos casemos nos vamos de viaje. Y realmente, vaya, si se fueron de viaje. Lo único que quedó igual desde que comenzaron hasta que terminó el viaje es el auto, es el mismo, siempre. El mismo auto, solamente que lo tuvimos que adaptar un poco, lo tuvimos que cortar al medio para alargarlo 40 centímetros, poder poner una fila de asiento más, ponerle una carpa al techo para los 4 chicos y le pusimos un baúl atrás y pasó a ser la cocina y pasó a ser nuestra casita sobre ruedas, una casita muy chiquita pero con el jardín más grande del universo. No, qué loco, qué loco. Bueno, estamos compartiendo algunas imágenes. Bueno, contame así, 22 años es un montón, pero un recorrido corto, ¿por dónde anduvieron? A ver, contame cómo fue esta experiencia. Bueno, como decías vos, le di a la Argentina de Alaska en 6 meses, pero ya cuando llegamos a Ecuador, construimos una canoa, pusimos el auto adentro y bajamos todo el río Amazonas por nuestra cuenta, conociendo indígenas que nunca se imaginaron ver un auto y menos del año 28. Después hicimos la ruta 66 y otros desvíos inmensos para poder llegar a Alaska, como que lo íbamos alargando. Y cuando llegamos a Alaska dijimos, no, no podemos parar, tiene que seguir. Nos fuimos a Australia, le dimos la vuelta entera, nos fuimos hacia miles de islas del Pacífico, a islas que nunca habían llegado autos. Íbamos en barquitos de madera, donde las ruedas del auto iban las barandas, porque eran barquitos muy chiquitos. Entonces las ruedas del auto iban a la baranda de un lado, la baranda del otro, la otra rueda, y parte del auto para afuera, ¿no? Y después llegamos al Everest, fuimos a China, y de la India fuimos a África, estuvimos tres años y medio en África. Era re lindo, ¿no? África por la libertad, haber hecho el desierto de Namibia, estuvimos en los parques nacionales con los animales más grandes, al lado nuestro de nuestro autito, que quedaba re chiquitito los elefantotes. ¡Qué loco! Y bueno, después fuimos a Medio Oriente, pasamos Navidad en Belén, y después de Europa, en un barco a vela más viejo que el auto, cruzamos el Atlántico, toda la familia con el auto, y llegamos a la Guyana Francesa, y por las playas brasileras, por el litoral brasileño, llegamos a Argentina. Pero bueno, pasó de todo en el medio, ¿no? Es que imagínate, si mirás, habrá pasado todo, que tuvieron cuatro hijos. Sí, porque no teníamos Netflix. Ahora lo solucionamos. Y era difícil conseguir la yerba a veces también. Pero bueno, gracias a Dios se formó otro sueño dentro de otro sueño, que era el de formar una familia. Y re lindo, ¿no? Que los niños nazcan dentro de un sueño, viendo cómo se cumple, consiguiendo, ¿viste? Los chicos veían cómo teníamos que conseguir los barcos, cómo teníamos que hacer dinero, cómo teníamos que ser mecánicos a veces, diplomáticos a veces, y tantas cosas. Así que ellos, más que nada, aprendieron a que los sueños no solo se pueden cumplir, sino que se deben cumplir. Herman, contame de tus hijos. ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo ellos se adaptaron también al viaje? ¿Cómo hicieron...? Siempre me pregunto yo el tema de los colegios. ¿Cómo fue esa adaptación? Mirá, los chicos nacieron viajando. Así que para ellos lo normal era viajar. Ahora que dejaron de viajar, se tienen que adaptar a lo que es el honorario, por el uniforme, ir al colegio. Pero para ellos era re normal. Cuando llegamos a África, viniendo de Asia, donde todo el mundo tenía los ojitos bien horizontales, y llegamos a África, nunca me dijeron, che, ¿por qué acá la gente es de otro color? Para ellos era tan normal volver a empezar a comer unas comidas, a hablar otro idioma. Por ejemplo, en África jugaban al fútbol, pero en Australia jugaban al rugby, y en India jugaban al cricket. Y perfecto, se adaptaban enseguida. Y a veces nosotros nos tardábamos en acostumbrar. En muchos países te bañabas con un balde de agua, un tacho de agua y un tachito. Y ellos te ponían a jugar enseguida, y nosotros decíamos, ay, qué lindo sería estar bañándose con agua calentita. Claro, claro. Vos lo dijiste muy claro. Ellos ahora tienen que adaptarse. Porque ahora regresaron, después de 22 años. ¿Por qué decidieron regresar? ¿Por qué ya querían volver a la Argentina y cambiar de vida y quedarse como un poquito más quietos? ¿O cómo fue esa decisión? Mirá, re difícil fue empezar, y ahora fue re difícil decidir volver. Claro. Porque te acostumbrás tan lindo a no tener rutina, a estar descubriéndote en lugares nuevos, descubriéndote también cómo sos vos, cómo podés hacer mil cosas, porque aprendimos mil cosas en camino. Y ahora el miedo más que nada del de volver es, uy, volveremos a la rutina. Claro. Pero bueno, queríamos volver por la familia. Tuvíamos 22 años lejos de la familia. Sobrinitas, bebés que dejamos, ya están en la universidad ahora. Claro. Y entonces queríamos sí o sí volver a estar con ella. Pero bueno, yo ya me veo el año que viene queriendo navegar. ¿Partiendo de nuevo? Esto de San Atlántico me encantó. Sí, 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 me encantó navegar. Y bueno, no tengo todavía el velero, todavía no tengo el carnet de marinero, pero ya sabemos que es solo empezar el secreto. Bueno, y volvieron, llegaron a Buenos Aires, que fueron recibidos en el obelisco, porque fue tú un historión. Imagínate, no sé cuántas familias debe haber en el mundo que estuvieron viajando más de 20 años. No sé si habrá muchas. Yo me animaría hasta a decir que son la única. Llegaron a Buenos Aires. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Mirá, llegamos a casa y fue re lindo, ¿no? Porque a la casa la habíamos construido y a los tres meses la terminamos y nos fuimos. Entonces como que no la disfrutamos. Dijimos, bueno, ahora vamos a disfrutar a casa. Y fue re lindo. Abrí la puerta de casa, pero enseguida se acabó la alegría. Había ya tres boletas en el piso abajo de la puerta esperando. No, así, eso. Lo primero que vieron fue eso, ¿no? Ya, qué linda bienvenida. Pero bueno, ahora más que nada vamos a compartir, ¿no? Compartir de que se puede ver los sueños. Por ejemplo, hoy ya estábamos yéndonos a Rosario que mañana pasamos a dar charlas en Rosario y queremos compartir de que se puede y queremos demostrarles, queremos llevarles el auto y que lo vean, que no tienen 4x4 ni aire acondicionado, pero aunque no tengan lo que se necesita, aunque no tengas el dinero que se necesita, pero si tenés ganas, tu sueño se puede cumplir y además al mundo le encanta ser parte de sus sueños. Así que compartilo. Y queremos poner esas prioridades en la vida de cada uno, ¿no? De que primero tenés que ir por tu amor y después por tu sueño. Si tenés tu amor y tu sueño, ¿qué te falta? Ya está, es verdad. Y yo creo que siempre es admirable historias como la de ustedes porque creo que todos en el fondo tenemos como ese sueño, ¿no? De salir, de animarnos, de viajar, de dejar todo. Y bueno, por cuestiones de la vida no muchos nos animamos a hacerlo. Entonces cuando uno conoce historias como la de ustedes decís, guau, qué loco, ¿eh? Se puede. Y bueno, y la historia de ustedes además trasciende a un montón de otras historias por la cantidad de tiempo. ¿Cómo fue transitar la pandemia, por ejemplo? ¿Dónde los agarró? ¿O tuvieron que parar ahí? Mira, cuando salimos de Argentina al ratito apareció el dengue en América. Después apareció la fibra briar. Después apareció el H1, no sé cuánto más, que esa gripe rarísima. Después cuando estábamos en África apareció el débora. Cuando llegamos a Brasil en pleno carnaval de Río Janeiro empezó la pandemia esta del COVID. Y bueno, siempre la pudimos pasar bien. Y esta, la de pandemia, nos vino muy bien que estuviéramos en Brasil porque te podías mover, no era que tenías que estar encerrado sí o sí. Y además el auto quedó nuevo. Le hicimos chapa, pintura, tapicería, motor, un montón de cosas porque estábamos en un club de autos antiguos que justo cuando empezó la pandemia y después podía escribir tres libros más. Yo ya tenía un libro llamado Atrapa a tu sueño, ahora tengo tres libros más. ¿Aprovechaste la pandemia para escribir esos tres libros más? Me vino bárbaro, me vino bárbaro porque no me hubiera imaginado nunca llegar a Argentina a escribir tres libros más. Así que me vino bárbaro. Y te puedo asegurar que siempre hay que hacer así, ¿no? Al mal tiempo, buena cara y ver cómo le sacamos el juego a esta nueva piedra. Está bueno. ¿Esos libros son todos sobre el viaje? Sí, pero más que nada enfocado, no mirá lo que hice con mis sueños, sino mirá lo que puedes hacer con tu sueño, ¿no? A ver. Y aprendizaje de gente. Por ejemplo, una vez estábamos en Ecuador y un señor, después de haberle contado historias increíbles, me pregunta, ¿cuál es el contrario de día? Y yo le digo, noche. Y el contrario de blanco, negro. Y después me pregunta, ¿cuál es el contrario de sueño? No sé, le digo. Es que no hay nada contra un sueño. Y ustedes están yendo por sus sueños. Y estas historias lindísimas que me contabas, te van a seguir sucediendo si seguís por sus sueños. Y es verdad. Siempre fue así. Mirá que tuvimos que tener cuatro partos en el viaje y siempre a los chicos les encantaba nacer en los lugares más caros de todos. Y después cruzar océanos con barco. No es cruzar a un continente con tu valija de 10 kilos. No, es cruzar con tu barco y encontrar ese soñador que diga, sí, dale, lo llevo en mi barco. Vamos a África o a donde sea, ¿no? Y date cuenta que hay un mundo ansioso por ser parte de sueños. Qué bueno eso. ¿Cómo los encontramos en las redes? Porque imagino que la gente se entusiasma escuchándote, quiere conocer más, quiere leer tus libros, quiere conocer más de la familia ZAP. Divina. Sí, mirá. Tenemos videos re lindos del viaje en las redes como familia ZAP, Z-A-P-P. Y ahí nos van a encontrar y nos encanta, nos encanta compartir. Porque fue el mundo que nos compartió el mismo mundo y nosotros queremos compartirle el mundo a todo el mundo. Claro. Porque aparte, conociéndote ahora y escuchando todo lo que me estás contando, es como decís, no sé cuánto tiempo se van a quedar quietos. No sé si irán los seis ya. No sé qué pasará con tus cuatro hijos porque quizás también se van a adaptar acá y a lo mejor, bueno, ¿viste? Si quieren quedar, algo los tira acá también. Pero ustedes, no sé si no van a seguir dando vueltas por el mundo. No, no, una vez que te pica el bicho de viajar, no parás más porque realmente te sentís más vivo que nunca, ¿no? Sí. ¿Conociste a alguien alguna vez que te haya arrepentido de viajar? No, nadie. Nadie. Y siempre te quedás con ganas de más. Tal cual. Y nunca terminás de viajar porque escuchaste a ese señor que decía yo solo sé que no sé nada. Bueno, viajando todavía no viste nada. Te falta mucho más para ver, mucho más para aprender. Y es re lindo porque sinceramente es la mejor inversión de tiempo, de vida, de familia, de todo. Sí, como experiencia familiar debe ser maravillosa. ¿Es muy difícil si te pregunto un lugar que me elijas? Re difícil. Re difícil. Es más fácil me preguntar un lugar que no quieras ir, un lugar que no quieras volver. Ah, bueno, a ver. Decime esa. Bueno, gracias. No me gustaría volver a Japón ni a Alemania. Mirá que mi familia viene de Alemania, mi papá no se en Alemania, pero no podían estar contentos. Era gente que tenía que estar preocupada, se tenía que complicar, no sé, aunque lo tenían todo, no, no podían ser felices. Y la única manera de encontrar un alemán feliz era porque había tomado unas cuantas cervezas. Y Japón es re lindo y re contra lindo. Pero tiene una educación que sigue a confusión que es vos no sos nadie para molestar a nadie. Entonces, es muy individual. Nadie charla, no podés preguntarle ahora a alguien qué hora es porque no, eso es una molestión. ¿Cómo vas a molestar a alguien? Entonces, estábamos solos viajando por Japón solitos. Si estábamos con gente era con el spa y lo que nomás nos gustaba viajar nosotros era estar con gente en sus casas, en sus culturas. Y bueno, en Japón se nos hizo muy difícil. Estuvimos con tibetianos, con hindúes, con germanes, con budistas, con un montón, de montones, de gente. Pero en Japón fue re difícil estar con gente. Fue difícil. ¿Algo feíto que les pasó? Así como que... ¡Uy! Mirá, una vez nos rechazaron la visa a Canadá, estando en México, y que te pongan en tu pasaporte rechazado con tinta roja fue horrible, horrible. Durísimo. Y le conté a unos canadienses que nos estaban esperando en Canadá, que lo conocimos en Machu Picchu, y le dije, mirá, no me dejan llegar a Alaska los canadienses porque la visa no me la rechazaron. Y me hizo unas preguntas, me pidió unas fotos, hice un artículo para una revista de autos antiguos muy famosa en Canadá, contando el viaje, contando el auto, contando el sueño, pero este sueño no se puede cumplir porque no lo dejan llegar a Alaska, no lo dejan pasar por Canadá. Si los quieren ayudar, invítenlo. Y recibimos más de 300 cartas en papel para ir a Canadá. Así que cuando fuimos a la embajada con las 300 cartas al de Canadá a decirle, miren, no es que queremos ir a Canadá, la gente canadiense quiere que vayamos a Canadá, por supuesto que nos dieron una visa y mucho más visa que lo que hubiéramos pedido. Qué belleza, Herman. Y si tuvieses que elegir un lugar para vivir de todos los que conociste, para vivir, que no es, bueno, volviste a Argentina. El mejor lugar para vivir es donde están tus más seres queridos. Ese es el lugar más lindo. Tenés que vivir haciendo lo que amás, con quién amás y dónde amás. Y realmente a Argentina la amo porque me dio todo. Yo nací en Estados Unidos, pero cuando llegué con mi mamá que no tenía nada, 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 me dio salud, me dio escuela, me dio todo siempre. Por ejemplo, una vez yo fui a la embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago porque no podía bajar el auto del puerto, no lo podía sacar del barco. Y cuando voy a la embajada de Estados Unidos me atiende atrás de un vidrio grueso y me dice, ¿cuál es tu problema? Le digo, no, no tengo ningún problema. Ah, no tiene ningún problema. No lo puedo ayudar. Y se fue. Y a todas las embajadas argentinas que fuimos, aunque sin haber avisado, sin haber dicho, siempre nos recibía hasta el mismo embajador. Nos han dejado dormir la embajada que está prohibida. En muchísimas de las residencias embajadores nos han recibido. Hasta nos comunicaban antes. Una vez a Filipinas, no se puede llevar autos de turismo a Filipinas, ni motos, ni nada, no existe. Entonces yo llegamos a la embajada argentina y no sabían nada de nosotros, no conocían la historia. Y había dos argentinos y le digo, bueno, me dice el embajador, lo podríamos pasar como un autodiplomático si la cancillería me da permiso. Y entró a Filipinas como un autodiplomático. No, no, me imagino, mira, es para sentarse a charlar con vos horas y horas y horas. Tenemos que resumir 22 años en 10 minutos, es muy difícil. Así que yo invito a la gente a que lo siga en las redes, que se contacten con vos, con Cande, con tus hijos, que conozcan de esta familia maravillosa que tiene tanto por contar. Te agradezco muchísimo este ratito. Todos quieren hablar con ustedes porque realmente es una experiencia hermosa la que tienen para compartir. Así que, Hernán, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, y gracias por dejarnos compartir. Nosotros es lo que más amamos, compartir. Muchas, muchas gracias. Un abrazo.